Los pueblos del sur tucumano amanecen como tantos días. La sirena del ingenio llama al trabajo. El colectivo lleva temprano a los trabajadores de grafa. Nadie sospecha que a partir de entonces, una escuela ya no será más una escuela. Una finca no será más una finca. Un ingenio no será más un ingenio. 3.000 soldados llegan hasta Famayá, Caspichango, Santa Lucía, Nueva Baviera, La Fronterita y otros lugares del sur tucumano. Instalan bases militares, se establece el toque de queda y se declara el estado de sitio. Así da comienzo el operativo Independencia. El 5 de mayo de 2016 tendrá lugar un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad en Tucumán, con 270 víctimas, 20 imputados y más de 1.500 testigos citados, será el juicio más grande de la provincia. ¡Testigos! 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 Por primera vez se juzgarán hechos ocurridos en democracia, antes de marzo de 1976. El operativo Independencia tuvo como particularidad que fue una ocupación militar. En ningún otro lugar del país se produjo una ocupación territorial tan amplia y de tanta duración como la que hubo en Tucumán. O sea, prácticamente eso a nivel de las poblaciones en las que se asentaron distintas unidades, distintas unidades del ejército, de gendarmería, de la policía federal, tuvo un efecto devastador sobre la sociabilidad de esos pueblos. Había de todo, como en todas las cosas, ¿no? Y claro, uno aprendió a modular las cosas, a buscar la forma de, si es posible, de pasar desapercibido. Fue muy malo, feo, porque estabas acondicionado a salir a la calle, te vigilaban, vos no podías recibir visitas, o si venían visitas, tenían que hacer registrar en la base, qué cantidad eran, por cuántos días, y si no te registraban ni salían a hacer de crisis ese día, tenías problemas. El enemigo para ellos está confundido con la población, entonces hay que conseguir información para determinar quién es enemigo y quién no lo es. Ese conseguir información fue, en concreto, o sea, la concreta realización de ese plan, de ese reglamento, fue crear lugares de reunión de detenidos, como lo llamaron ellos, como lo llamaron los reglamentos, donde se reunían a personas para torturarlas y extraerles información que permitieran llegar a otras personas para formar parte del mismo proceso. Estabas sentadas en la galería, en inteligencia, te sacabas. Si había una mosca que volaba, te venían, te sacabas. A qué hora de la noche no le importaba, el movimiento raro que ellos venían, te sacabas. ¿Y de esas veces palizas? Palizas, tortura y todo. Después salieron dos de ellos, que ni los conozco, y ese es lo único que te puedo decir que yo no les miraba la cara. ¿Estaban con la cara descubierta? Sí, ellos estaban con la cara descubierta, pero yo no les miraba la cara. ¿Porque tenías miedo? Miedo, miedo, porque me manganzaban todo el tiempo por el recorrido de las manos del cuerpo. En uno de ellos me apresionó los pechos para que yo diga que era el nervio. Le decía, no, le decía, usted está equivocado. Está muy equivocado. Nosotros sostenemos que estos son crímenes ontológicos, es decir, que las personas son perseguidas por lo que son, y no por algo que hicieron, digamos, no sé si se les busca a la persona en total. ¿Y quiénes eran esas personas? Básicamente, en líneas generales, la mayoría eran dos personas que pertenecían al movimiento sindical, principalmente dentro del movimiento sindical, con todavía mayor notoriedad, al movimiento sindicalista azucarero, de obreros de la industria azucarera, y también a otras manifestaciones de sindicalismo, pero básicamente ser blanco, y por otro lado, de la Universidad Nacional de Tucumán. De las 270 víctimas del juicio operativo Independencia, el 42% eran obreros y jornaleros del interior de la provincia y sus familiares directos, el 15% dirigentes sindicales y gremiales, el 8% comerciantes y personas de oficio del interior de la provincia, otro 8% eran empleados públicos, el 5% profesionales independientes, el 4% estudiantes universitarios, el 2% militantes de partidos políticos de izquierda, y solo el 7% tenía alguna vinculación con el PRT ERP o con Montoneros. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas dan un golpe de Estado y la Junta de Comandantes se hace cargo del gobierno. A partir de ese momento, el plan represivo practicado durante el operativo Independencia en Tucumán se pone en marcha en todo el territorio nacional, de manera sistemática y organizada. Los militares argentinos, ¿Me preparaste lo que te pedí? Muchas gracias, Magdalena. Los militares argentinos, para ejecutar el operativo Independencia, fueron formados primero por la escuela francesa que venía de aplicar los peores métodos antisubversivos, antiterroristas en Indochina y en Argelia. Y después fueron instruidos por la escuela norteamericana, en sus escuelas en Panamá y en Estados Unidos. Vilas, en el libro que el comando en jefe del ejército le impidió publicar, cuenta que él fue un discípulo de lectura, obviamente, porque no lo estuvo de maestros personalmente, del general Trinquier y todos los militares de la organización del ejército secreto de Argelia. Y Bussi estudió en la escuela de Rangers de Estados Unidos, además fue a Vietnam. En Estados Unidos estuvo dos veces y durante bastante tiempo, a tal punto que uno de sus hijos, que llegó a ser candidato a gobernador de la provincia de Tucumán, nació allá. Sin el fanatismo que le inculcó la Iglesia Católica a los militares argentinos, probablemente no se hubiera podido llevar a cabo el genocidio. Y ese fanatismo está presente en la formación de los cadetes de los colegios y liceos militares desde la década del 30. Acá en Tucumán, el apoyo de la Iglesia Católica a la represión durante la partida de la independencia fue total y absoluto. Las Fuerzas Armadas tenían apoyo de sectores civiles y de la Iglesia Católica. Por caso, el sacerdote Aníbal Fosbery, rector de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, integraba la llamada Comunidad de Servicios de Inteligencia, que elaboraba las listas negras utilizadas durante el operativo Independencia. En diciembre de 1975, en coincidencia con el golpe anunciado por los militares, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Adolfo Tortolo, dijo que era imperioso purificar la Argentina. Tiempo después, el representante del Vaticano en la Argentina, Pío Lagui, visitó Tucumán. Los diarios locales señalaron la importancia de su apoyo al accionar militar. Las palabras de Pío Lagui, compañero de tenis del almirante Emilio Macera y amigo del embajador norteamericano en Argentina, Robert Hill, no dan lugar a equívocos. El país tiene una ideología tradicional y cuando alguien pretende imponer otro ideario diferente y extraño a la nación, reacciona como un organismo con anticuerpos frente a los gérmenes, generándose así la violencia. Pero nunca la violencia es justa y tampoco la justicia tiene que ser violencia. Sin embargo, en ciertas situaciones, la autodefensa exige tomar determinadas actitudes y en este caso habrá que respetar el derecho hasta donde se puede. Esto provoca una situación de emergencia y en esas circunstancias es aplicable el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, que enseña que en tales casos el amor a la patria se compara con el amor a Dios. Probablemente el eje central de toda la campaña de acción psicológica que desplegó la inteligencia militar para desinformar, para mentir, para ocultar, para brindar una imagen de guerra, enfrentamiento y combate que no existían, la llevó a cabo a través de la prensa nacional y acá en Tucumán a través de un diario y un canal de televisión. A través de la prensa nacional lo hizo con la agencia Telam como el baluarte de esa desinformación. Al mismo tiempo, los diarios de Buenos Aires, fundamentalmente La Nación y Clarín, brindaron una cobertura a la medida de la que necesitaban los militares. Y acá en Tucumán, La Nación y Clarín tuvieron dos corresponsales paradigmáticos de lo que es el apoyo, la complicidad con el genocidio. El corresponsal del diario La Nación, Héctor Domingo Padilla, después de todo lo que hizo para el operativo Independencia, fue premiado por el segundo jefe de ese operativo, el general Bussi, nombrando a los secretarios de Información Pública de la provincia. El corresponsal del diario Clarín, durante todo el operativo Independencia, reflejó el pensamiento de la inteligencia militar y publicó lo que necesitaban los militares. Entre otras cosas, tuvo la desfachatez de decir que esa represión, ese operativo Independencia, ese genocidio, era la respuesta del ejército a la intolerancia ideológica. Ese hombre hoy es una figura importante del periodismo nacional, Joaquín Morales Solá. Afortunadamente, no todos los periodistas tucumanos tuvieron esa actitud. Dos de esos compañeros que mantuvieron la dignidad fueron Eduardo Ramos y Moris Yeyer. A ellos les costó la vida. Eduardo Ramos era un brillante periodista y poeta, trabajador del diario Noticias de acá, expertino de esta ciudad, y del Canal 10 de la Universidad de Tucumán. Moris Yeyer era un excelente corrector de pruebas del diario La Gaceta, donde también escribía algunas colaboraciones. Foto con el represor. El fiscal federal de Tucumán, Carlos Brito, le solicitó al juez federal, Daniel Bejas, que cite a declarar al periodista Joaquín Morales Solá, para que declare qué sabe acerca del operativo Independencia. La solicitud fue a raíz de una foto publicada, donde el periodista aparece junto a Agdel Vilas, en la escuelita de Famayá.